Puedan disfrutar el Summit, mañana vamos a hacer los grupos Mañana Entonces mañana van a haber bastantes Ni sé cuál es el formato ¿Cuál va a ser el formato de... Yo no sé man, yo estoy inventando ahorita Y ya mañana voy a decir, ah no, no era así Y bueno, los grupos, ¿verdad? Y ahí se juega con la stage Lo que importa es lo que juega Pero veamos entonces, regresamos al oso Contra la mujer sopa Mujer sopa, ¿cierto? Supongo, ah Que buen dato Como ramen Ajá, como un ramen Como duro Ajá, como nudos Min Min Es como Xaomin, ¿verdad? Xomen Xolin Xomin 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 ¿Han visto oído Xomin? Solo tonteras, loco O sea La verdad que Pirri Siento que es como el El protagonista en esta instancia Porque Porque algo O sea, algo cae bien y todo Pero Min Min Queremos ver una Min Min En Summit En Summit La verdad A mí me gusta A mí me gusta Como juegan En realidad O sea, juega bastante bien Pero entiendo O sea, entiendo El estrés es lo mismo que Steve Que bonito ese combo La mujer China Wang Dicen No es mentira Saludos ahí China Wang Que buena Sí, por favor La mujer China Wang Es correcto China Wang China Wang Le pega con el gallo Le pega con el gallo Sí, ahí va dando ahí Un golpe Uy, ahí viene Con el gallo Una mano ¿Qué degenerado suena eso? Realmente 25 ahora La verdad que Lo hemos mantenido Solo sabedlo La gente está aquí Por los caster No, no, no es un problema Y por Viri Y por Viri God Y por tanto Y por tanto El Megawatt cerrando Esa vida de banjo Ahí sí no peces No pegan Loftil Va a sufrir el oso 53% Uy, qué bien Buen punish El loftil El loftil ¿El loftil? ¿Decí? No sé ¿No sé si? Probablemente ¿Es o loftil? Qué rico huele a esas papas Ah, pero no querías No, no, no O sea, yo solo digo Qué buen rico Deja de oler mis papas No, porque yo quiero No, no las oler Solo quiero olerlas Olerle las pepitas A banjo Ey ¿Cómo olerá Esa granada? A granada ¿Cómo huelen las granadas? ¿Alguna vez ha oler A granada en vida real? Ah, dale Como a placer Pero es que ¿Por dónde la sacan? Uy, qué bonito eso Debe oler Ay Le pegó el stage Lo confundió cuando lo hizo ahí Que le regresó la granada Dijo No, ¿qué está pasando? No creo que huela A Ule, dijiste No, no, no Es que por ¿De dónde la saca? Por eso huela Ah Testo la sombra Qué pedo Que le huelen los huevos Sí, mamá Sí, o le lo huevo Máñate, aquí ya casi media noche Ya no hay sanidad Ya no hay Ya no hay respeto Bueno, ahí Lo que hizo Banjo Como el mashing Que está haciendo El pro Y no ha logrado matar El megawatt Sí, creo que aquí Lo que estamos viendo bastante es Banjo necesita jugar A la distancia Con sus proyectiles Pero Mimin Tiene muchas más La verdad que Mimin Tiene buena manera De contrarrestar A Banjo Sí Así que Y lo estamos viendo Y lo estamos viendo Vamos a ver que tiene Tiri entonces En su counterfeit Tal vez le ayude Pero Tal vez una cancha más pequeña Aunque eso también Le beneficiaría a Andu Sí Estoy de acuerdo Que una Pero podría estar presionando más Pero lo único Que por ejemplo Smash Bros Estás con Mimin Mimin Estando en medio Cubre todo Mimin El demonio De Tasmania Sí El demonio del ramen Banjo tiene dos Banjo tiene dos buenas cosas En un match No, como era la voz de vuelta No, no me acuerdo No se acuerda Pirri pensando Ango mira la cámara Saluda Qué bueno La verdad que esa cámara está gondo 10 de 10 Gracias producción Saibi Granado Vamos a ver si logra hacer La entry Ahí Uy Qué buena Burga No, no se ve La estoy viendo Excelente Aprovecho a Hugo Descénle ahí El chat Gracias Gracias Y vamos al Game 2 Smash Bros Vamos a ver si le funciona Pirri Siento que La single platform puede ayudarle bastante Bueno, regresamos a cosas de Mimin Hacer esos roles así para enfrente Rolling es letal Sí, y eso es lo que te decía Poder cubrir casi toda la cancha Sí, dijiste Bien lo dijiste Pobre toda la cancha Sí, pero no tiene tanto donde huir Tanto donde huir Cuidado Uff Yo asumía que vale iban a ganarle a Saibi ahí Pero Ni siquiera Pegó Gracias a vuelta Bravo Administración Gracias Cés Qué buena Cés Grande Cés Qué triste que no llegó al torneo A cuál torneo A la BC Es cierto No lo vi a Cés No llegó No llegó No Qué le pasa a Cés Uy bonito Porque está cambiando la gente Porque está cambiando la comunidad Uy Qué le hagas el Lamario Pero uno lo consigue y tiene que matar Ah, me le tira el gallo Ah, no, estaba viendo al revés Le tira el gallo El downtube es feo Es ese ángulo Y el nair Conecta, es suficiente Y Banjo camina felizmente Y Andro conociendo también La distancia de su personaje Gracias, Aquito de concreto Qué lindo es todo Voy a seguir comiendo El oeo Vos puede seguir comiendo Yo voy a seguir narrando El megawatt que conecta Es suficiente No, se le rompió la bolsita El aluminito The Rap Cuidado La granada que conecta Es spot touch Que es muy tempranero Creo que está encontrando Una solución A esta situación Pirri Jugando más al A la granada Ahora sí Vea el counterplay De Angle Con el Ram Ram Como lo tiene Arras No lo está dejando Entrar a stage No lo deja entrar Para nada No, para nada Eso es lo que te decía Smash Te puede ayudar Porque está más cerca Pero Angle Una muralla Con eso Sí, está cubriendo Todas las opciones Ahí lo condicionó tanto Que Qué bien Angle Muy bien Lo condicionó tanto Que un full grab Supo que podía llegar a eso Pero ahora LeRi dice No, yo también tengo mis set ups Qué beautiful LeRi Ahora estás en mi mundo LeRi Welcome to my world Qué buena Eso fue lo que me pasó Me faltó decir en Bracker Amigo Si hubiese dicho eso Ganaba Sí, dejé de que Dejé de que Dejé de que Dejé de que Welcome to my world You have all the reason Solo para demostrar dominancia Bien, el Lost Smash No es suficiente Smash build Jugándole una mala pasada Bien, el Get Up Attack Viene la presión De los dragones Los lasers Lo esperó Los pirri Se me va a ir en el fondo Cuidado Bien, ahí Le pega a la Mario Y estamos En la última stock Podría ser para cualquiera Todavía está bastante saludable Y buena confirmación De pirri Granada A la Mario Bien, ahí Otra granada A la Mario Y ya Logró acumular bastante Porcentaje En Ango No, el Mega One No es suficiente Pesa, pesa Y pirri otra vez Pensando Puchigas No le hubiera metido Tanto tiempo A la Street Ahora me está ganando Y se riega Y ya no Ango Me divierte Él sabe lo que está haciendo Buenas noches Ahí a Majestic Soul Bueno Majestic Un gusto Tenerte por aquí Ya vimos como sos Sí Descansa Bueno Lo mismo dice Paul Que se cierre el stream Después de que Se fue Esta potra La gente está quemada ¿Será que Hace un cambio? Porque ya ganó Ango Ya lo están poniendo ahí Ah, ya cambiaron El score Gracias por la opción Culpa de Aki Dicen Es correcto Es que es mucha Street Aki está bufiada Sí Bien bufiada Ahora Pirre está pensando Puchica ¿Por qué no está Aki en este juego? ¿Qué molestas de Hueltal? ¿Qué molestas de Hueltal? ¿Qué molestas de Hueltal? ¿Qué molestas de Hueltal? Bip, bip 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 Y ahí está Wendy Yui Ahí viene Chulk Vamos a ver si no le juega una mala pasada A los molnados Como la vez anterior Él puso la rola Sí, la rola Lo siento Estoy comiendo más rápido No, no, no Pero, pues Seguir comiendo En tranquilidad Yo sigo narrando Y Chlash Yo confío en el El Chulk La verdad que el Chulk Podría ser la solución Porque Y lo otro que No mucha gente conoce este matchup Si no estás lista para Chulk Te puede Te puede destruir Bien ahí el Fear Cuidado Es como O ese es el Nair No estoy muy seguro Pero Cuidado con el Chulk Uy Viste como saltó Por encima de la Mimi Activó la cena La music La dragoncita Yo te aviso Dice Hugo Cuidado Paciencia de Firi Cuidado Cuidado Y ahí están los combos Está cocinando Con el Chulk 3, 2, 1 Producción Qué grande producción Sí sabe Sí sabe La verdad Sí, ya me comí la hamburguesa Solo faltan las papas 10 de 10 a Ranger La verdad Me metí a la vez Pero está funcionando el Zulk ¿No? Está funcionando Está even Sí, está even Sí, creo que lo que te decía O sea, Zulk puede entrar Un mucho mejor Sí, se te acuerda Pero no sé si Firi que está controlado Lo tenga Sí, no Porque lo veo spameando Nair O sea, está jugando a lo que La vista Fumino Correcto Fumino hace esto Yo lo voy a hacer también Nair affair Ahí viene Y ahí está Nos está conectando Y eso le está haciendo bastante porcentaje ¿Sí? ¿Pero no? No, realmente Speed baja bien poco A los speeds A los speeds Llega a los speeds Uy Qué bien Qué bien Y ahora bien Saca el smash Uy, bucanas el counter Otra vez el counter Cuidado Firi se está desesperando El smash no sabe Que puede cambiar En medio de los golpes Creo Sí, no No, es que no Mañana Puede cambiar monado En medio de los golpes Mañana vamos a abrir al shulk Verdadero Uy El verdadero shulk De la ceiba Sí Porque parece que podría ser La última stock de Firi En este torneo Se muere el sueño El prota Está cayendo Todo está muriendo Y el megawatt No es suficiente No se puede No se puede Pero uy No Pero yo me voy solo Dije Adiós 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 Mi planeta Y Ando celebrando muy bien A una Firi entonces De entrar a Summit Bueno Y de entrar Ando Ya tenemos a los clasificados Al Summit Amigos de KM Y Ando Excelente El doctor El doctor Uy Vamos a la final Grand final De un solo Ya dejen oír Por favor Ya dejen oír Uy van a ver Van a ver mi hamburgues Uy van a verme hamburgues